Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en la ciudad de Santiago de los Caballeros. También en las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, continuando con las conversaciones con dirigentes políticos y analistas, tenemos como invitado al diputado Rafael Méndez, un prominente dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, con quien vamos a conversar precisamente sobre la situación política del país, poniendo énfasis en su partido, el partido de gobierno, el partido de la liberación dominicana. Vamos primero a una breve pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Rafael Méndez, querido amigo, colega, ¿cuántos años? Bueno, de nuevo, bienvenido a esta casa. Bueno, gracias por esta oportunidad. Realmente es un día y una coyuntura tan... Muy especial. Muy especial. Te agradezco mucho porque yo sé que ustedes deben tener una agenda, como dicen, muy apretada de trabajo. Me gustaría que hablemos un poco en general, porque cuando estamos grabando este programa, que es miércoles de la tarde, en que estamos pasando jueves, es posible que ocurran algunas cosas en el ámbito del Congreso y del país. Bien. ¿Cómo tú observas la situación del PLD respecto a ese reclamo que hace el expresidente Fernández de que no se reforme la constitución, de que el presidente Medina no se pueda postular? ¿Tú piensas, como dicen algunos, que definitivamente el presidente Fernández se iría del PLD si finalmente el presidente Venida es candidato o es precandidato? Porque él no ha dicho que va a imponerse, sino que competirían, ¿verdad? Es lo que dicen. Sí, sí. ¿Tú piensas que él está dispuesto ahí ese presidente Fernández? Bueno, a veces uno, cuando uno trata de analizar los acontecimientos a la luz de los propios términos y las palabras de quienes las pronuncian, en este caso el presidente Leónel Fernández y lo que son sus seguidores, de repente creen que es la opinión o el deseo o la idea en este caso de Rafael Méndez. No, 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 no. Y es que a la luz de lo que ellos dicen, de lo que Leónel plantea. Como observador en este caso. Como observador, exactamente en este caso. ¿Qué ha dicho el presidente Leónel? Bueno, que no hay vuelta atrás en términos de aceptar una convocatoria, una modificación de la constitución de la república. ¿Qué han dicho sus seguidores, aunque no lo he expresado así públicamente? Sobre todo los diputados, no se mueven en un mundo político día a día. Que ellos han estado muchas veces incluso preparados para levantarse de una reunión del comité político o del comité central, si se plantea ahí encaminar gestiones para modificar la constitución y viabilizar una reelección del presidente Danilo Medina. Entonces, ha de suponerse que si se es coherente con el planteamiento que se hace, si se es coherente con lo que se postula, al parecer el presidente Leónel Fernández no tendrá otro camino que abandonar el partido. De acuerdo a lo que ellos mismos plantean. Sí, sí, porque cuando tú subes una postura muy radical, ya no puedes desdecirte. Claro, o sea que, y entonces esto tiene una vertiente muy diferente a lo que fue, por ejemplo, en el 2015. ¿Cuál es para ti la gran diferencia de ambas coyunturas? En el 2015 lo aprobaron los organismos. O sea, el comité político aprobó. Primero ahí. Primero, lo que significa que en el 2015 quienes no aprobaran esa línea bajada por el comité político automáticamente se colocaba fuera de una decisión de un organismo que es el jefe inmediato de los bloques congresionales del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, significa que en ese tiempo se podía expulsar a cualquier dirigente que no se sometiera a esa decisión. ¿Por qué en este caso, Rafael, perdón, hacer ese inciso antes de que continúe, no se decidió hacerlo de esa misma forma, llevar primero el asunto al comité político? Bueno, parece que precisamente para evitar la crisis del partido. Ah, bueno. O sea, si se lleva al comité político, si se lleva al comité central, la crisis comienza por el partido. Ya entiendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de aquellos tiempos? Y si se hubiera hecho así, que el PLD, el comité político, el comité central hubiera conocido una propuesta dirigida a encaminar esfuerzos para modificar la constitución de la república en esta coyuntura, que ahí mismo iba a provocar, podría provocar una decisión ahí en ese momento. ¿Qué va a pasar ahora cuando se apruebe la modificación constitucional? Que a nadie se le habrá expulsado. Se supone entonces que si usted no está de acuerdo con eso, y usted ha dicho que no hay vuelta atrás, y que si eso se aprueba, usted no tendrá otro camino que revelase frente a una decisión como esa ya tomada por el Congreso de la República. Se sobreentiende que usted se ha ido, no se la ha expulsado. Entonces, ahí es que yo veo realmente la situación muy, muy, muy difícil para Leoneer y sus seguidores al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Sobre todo porque es una aventura. Y hay momentos que uno observa, por ejemplo, hace una semana atrás, cuando se creyó que se iba a someter al Congreso, al Senado de la República, que iba a conocer el proyecto de convocatoria a la Asamblea Revisora de la Constitución, y que ahí mismo en la Cámara de Diputados, el presidente, al cerrar la sesión, convocó para el viernes siguiente, realmente los rostros cambiaron. Los rostros cambiaron, porque a veces, como dice el refrán, una cosa es llamar al lobo, o una cosa es creerse que viene el lobo, y otra cosa es saber que el lobo está llegando. Usted estaba ahí en esa sesión. Sí, exacto. Y hubo rostros contrariados ahí. Rostros caídos, claro, rostros caídos. Incluso yo se los rostraba al mismo Quiñones, uno de los voceros principales, a Juan Carlos Quiñones. Le decía, pero tú, el día que se convocó aquí para el viernes, ese miércoles que se creía que se iba a aprobar en el Senado la ley que convoca la Asamblea Revisora, usted se le vio con una mirada muy lejos, y se le vio con ánimo muy caído. O sea, eso después de una discusión un poco acalorada. ¿Verdad? Se le vio muy ánimo, y realmente, oye, porque es que a veces es una encrocijada, es una aventura que usted está saliendo. Rafael, yo esta pregunta se la he hecho a todos los amigos peledistas que he invitado aquí, amigos que están en la misma corriente en la que tú estás, que son leales al presidente Medina, otros que son leales al presidente Fernández, otros que se dicen de grupos intermedios, aquí ha estado el profesor Luis de León, Melanio y demás. Ya todos los pregunto lo mismo. ¿Qué ocurrió con el presidente Fernández, que siendo presidente en tres ocasiones, siendo elegido en un momento que nadie le diputaba, prácticamente liderazgo, presidente del partido, que para usted era algo muy importante, ya fallecido Don Juan, ¿qué pasó que ha afectado su liderazgo de tal manera que se ha quedado en minoría en el PLD? Porque muchos dan una explicación, pero a mí no me convence mucho, que dicen, bueno, es que el que tiene el poder es que tiene, pero yo no sé, porque yo creo que hay lealtad de que se trabajan, se conservan y que van un poco más allá. ¿Qué pasó? ¿Qué tú piensas que le ocurrió al presidente Fernández? ¿Por qué se ha ido quedando en minoría? Bueno, la verdad que es un poco difícil uno encontrar los elementos políticos, de peso político, táctico, estratégico. ¿O qué él hizo o no hizo cuando era presidente? Yo no lo hizo. Realmente, una cosa fundamental es el hecho de estar en el gobierno, de estar en un sector en el gobierno. Eso es fundamental. Pero no todo el mundo es así. Yo lo digo porque cuando Danilo se fue, que para muchos iba a ser un suicidio, hubo gente que dejó su puesto y fue leal a él y trabajó con él. Pero no muchos, dos o tres. Sí, pero bueno, eso te dice a ti que hay gente que ve más allá de un puesto público. Y se mantenían. Lo que pasa es que Danilo viene trabajando desde mucho antes. Estando con Leónel, Danilo era el arte ego de Leónel Fernández. Dicen que él era, como dicen en Balonceto y Maker, el gran armador. Él era el gran armador. Leónel no era, en aquellos tiempos, antes de que llegara la pelea de poder, Leónel, ¿cómo era el trabajo político de Leónel con los peleístas y cómo era de Danilo? Bueno, Leónel era el que llevaba el día a día, el que tenía contacto día a día con todo el partido. ¿Leónel Fernández? Digo, Danilo. O sea, Danilo es el que conoce en todas partes del país. Ya, es un trabajador de detalle de la política. De detalle de la política y de seguimiento a todas las acciones, a todas las acciones políticas al interno del Partido de la Liberación Dominicana y fuera, claro, ¿no? En este caso, Leónel apareció un líder en la extractófera, con poca ascendencia en las instancias organizacionales del partido, sin visitar los organismos del partido, sin reunirse con los organismos del partido. O sea, Leónel Fernández es el presidente del partido, ¿cuántas veces se ha reunido Leónel Fernández como presidente del partido con los presidentes municipales y de circuncrición? Entonces tú me estás dando la respuesta. O sea, él no fue o no ha sido un político de dar calor a los compañeros del partido. Claro que no, claro. Él no ha sido un ejecutivo, ha sido una figura que salió de la presidencia de la República. Aquella vez se le cedió la presidencia del partido, pero nunca ha sido un hombre de la estructura organizacional que mueve la gente a partir de las instancias partidarias. Te repito, ¿cuántas veces se ha reunido el presidente Leónel Fernández con los presidentes municipales, provinciales y de circuncrición del partido? Yo no creo que se haya reunido más de dos veces. Entonces él descuidó esa parte, vamos a decir. Claro, claro. Y entonces eso es lo que acrecienta el liderazgo de Danilo, que se fortalece, obviamente, porque es jefe de Estado. Sí, porque realmente llevaba el día a día del partido, de su corriente, de su gente. Y era el armador del equipo de Leónel Fernández. En un momento claro, en un momento en que él se separa, ya en el 2007, algo así. Danilo sí en el 7 salió. En el 7, que él tenía todos sus dirigentes, respondían a él, porque era el secretario de la presidencia, que viene siendo como especie de un primer ministro. Pero no cualquier secretario de la presidencia. Realmente el primer ministro, ejercida realmente con mando y con autoridad política y ascendencia hacia el presidente y hacia el partido y hacia el resto del gobierno, con una gran autoridad en sus manos. Entonces, eso le hace crear también una gran base de apoyo en todo el partido. Sale y aunque fue derrotado en el 2010, no fue una derrota como se creía que iba a ser, un 90-10, sino como una derrota que sacó un importante por ciento de los votos en ese momento, que fue casi un 30 por ciento, que era mucho frente a un Leónel Fernández en el gobierno y todavía... Y con todos los poderes. Y en ese momento el comité político apoyando. Exacto, una gran aureola, en fin, todavía. Y aún así le saca un 30 por ciento. Ya en el 8, ya cuando llega el 11, ya el presidente Danilo Medina tiene una buena cuota, por ejemplo, congresional, que es la que evita que se modifique la constitución en ese momento para que Leónel pueda repostularse. O sea, porque en ese momento sí hubo intentos de esa modificación. Claro, usted se recuerda a los mítines donde le entregaron... ¿Cuántas carretillas de firma? La carretilla de firma. Y también hubo un grupo de senadores que fue a Palacio a decirle, presidente, usted manda. Exacto. Que eso se olvida. Yo recuerdo cuando comenzaron los mítines en el 10, por ahí, el 11. Nosotros lo que hacíamos era, la gente que estábamos con Danilo, que las actividades que se hacían, los mítines que se hacían, nos colocaban a todos inmediatamente en la fila detrás para que se vaya viendo, dando un metamensaje en el sentido de que, mire, lo que hagan aquí, no es posible modificar la constitución. O sea, pero planificaban eso. Claro. En ese mítin de la carretilla ustedes fueron. De la carretilla de firma. Bueno, yo particularmente no fui. No fui. No. Pero realmente, el mensaje, el metamensaje que se le estaba enviando... Y una cosa, ¿cómo tú comparas? Vamos a ver. Dicen que el hombre aquel está en los detalles, ¿verdad? Bueno, el comportamiento que asumió Danilo Medina, una vez que dijo aquella famosa frase, bueno, me venció el Estado. Bien. Él se retira, sigue trabajando política, pero no le hace ningún ruido al gobierno. Exacto. Y Leónel sale del gobierno y, bueno, muchos dicen que comenzó muy temprano a hablar, de qué sé yo qué. Los vientos comenzaron a soplar, como el 13, por ahí. Exacto. Hay una... O sea, son dos comportamientos fuera del Estado muy distintos. Muy distintos, aun cuando Danilo Medina no había sido presidente. Que realmente eso es lo que debe hacer cualquier presidente que salga del poder. Aun siendo de la oposición, lo correcto es que le deje un espacio de retiro. Siempre, bueno, los famosos cien días y además una reflexión. Sí, y un poco más. Sí. Hay una... No recuerdo quién me lo contó, pero estaba en la reunión, o lo supo, que el presidente Leónel Fernández le preguntó a Piñeira, el actual presidente de Chile. De Chile, cuando estuvo a Fueron. De Chile. Que qué está haciendo en ese momento, cuando ya había salido de la presidencia. Que qué hace. Y el presidente Piñeira le dijo, yo lo que estoy haciendo ahora es hacerme extrañar. Ah, qué inteligente esa respuesta. Hacerme extrañar. O sea, me decía Quique Antún que cuando, en ese tiempo que Danilo llegó a la presidencia de la república, él fue el mismo donde Leónel, a pedirle que se fuera del país un tiempo. Quique a Leónel. Sí, un año, dos años fuera. Que se olvide. Como una forma de... Dejarle el espacio. Dejarle el espacio y también, digo yo ahora, asumir la postura de Piñeira en el sentido de... No, y además, como dice la gente, reinventarse, reflexionar, ver con qué yo vengo nuevo. Pero, oye, pero el caso de Leónel no. Leónel realmente no ha dejado de hacer campañas para volver a la presidencia de la república. Un amigo mío peledeísta dice que, de alguna manera, Leónel comenzó como a... Como atenderle un cerco a Danilo desde que salió de poder. Como diciéndole, bueno, eso yo te lo presté, como quien dice. Hay algunos que dicen que realmente Leónel Fernández salió de la presidencia dejando a Danilo, pero creyendo que realmente lo que le había dejado ahí, de como peces de un interinato. Un interinidad. Sí, agárrame eso ahí. Agárrame eso ahí, pero yo vuelvo pronto. Es contrario a como dijo Pepe Mojica cuando le entregó el presidente actual. A Tabaré Vázquez. A Tabaré Vázquez. Yo te voy a devolver esto en cuatro años de otra vez. Y además, a Tabaré Vázquez hay que decir que... ¿Qué políticos son esos, eh? Él salió de la presidencia y se fue a su hospital materno infantil a atender a sus niños embarazadas. Él es odontólogo, creo. No, no, no. Él es ginecostestra. ¿Ginecostestra? Y atiende, sí, parto. Y le dijo incluso a las madres cuando él volvía a la presidencia, me van un tiempo, yo le debo servir a todo el país ahora, yo vuelvo aquí tan pronto salga. Se dice que cruzaba a pie también cerca del consultorio que tenía. Sí, eso es otra cosa. Es la pie. Eso es otra cosa. O sea que realmente, yo creo particularmente que una de las incomodidades del presidente Danilo Medina es el hecho de que Leónel no le haya dado tregua. No le ha dado tregua. O sea, Leónel tiene tres años en campaña. Tres años en campaña. Tres años en este. En este periodo. Pero en el otro... En el otro comenzó también. En el asunto de los vientos y eso. De los vientos comenzaron a soplar desde el 13, por ahí. Menos de un año después. Bueno. Rafael, entonces esa es la situación. O sea, el presidente Fernández entendió que eso era seguro, que él debía ser candidato. No se le dio para el 16. Sí. Y ahora él dice que ya, que él no cede ni nada. Entonces hay virtualmente una ruptura. A menos que haya un entendimiento con o sin la reforma, que en estos momentos quizás... Yo particularmente no creo que el PLD haya posibilidad de un reencuentro. No. No, yo no creo. Tan lejos han llegado las cosas. Pero mira, y creo una cosa. Lo menos traumático para el PLD es precisamente el hecho que se pueda modificar la constitución para permitir la reputulación de Danilo. ¿Por qué? Porque de otra manera, si eso fracasa, si ese proyecto fracasa, ¿qué va a pasar al interno del partido? No, será peor la tensión. O sea que entrará con fuerza la crisis al interno del partido. Claro, porque imagínese usted cómo le piden, si eso es así, y resulta a Leonel ganador de la nominación. ¿Cómo le piden a toda esa gente que se han dicho cosas muy duras, que vaya a trabajar con ese candidato que no sea Danilo? Pero recuérdate que para ser ganador de la postulación, tiene que pasar por la criba del Comité Central. Y una primaria. Ah, primero eso, que preapruebe la candidatura y después la primaria. ¿Y qué va a pasar? Con ese Comité Central en contra. Si yo tengo todo el poder, y tú me has derrotado, y me has ido arrinconando, y me has ido arrinconando hasta que me logra derrotar, y yo ahora, a donde tú vienes, al terreno mío, después que peleamos allá, usted viene a mi terreno. Tú tienes mayoría. Sencillamente yo te voy a colocar bandeja de plata, porque quien coloca bandeja de plata no es el vencedor. Exactamente. Que es noble en el triunfo. Sí. ¿Qué va a pasar al interno del partido? Vamos a poner un puntito ahí, con esa pregunta interesante, y vamos a la primera pausa. Con Rafael Méndez, diputado y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, estamos conversando para tratar un poco de entender las interioridades del Partido de la Liberación Dominicana, lo que está ocurriendo, para nadie es un secreto, que está ese enfrentamiento muy tenso e intenso entre los seguidores del presidente Danilo Medina y los seguidores del presidente Fernández. Y todo esto en un ambiente de la posible reforma de la Constitución, para quitar el impedimento al presidente venido de que pueda repostularse, ya sea en el año venidero o, ulteriormente, después, en otras elecciones. Bueno. Y no solamente para quitar el impedimento. Yo le digo al vocero del bloque del Partido Reformista, oye, pero Quique Antón dijo que no apoya la reforma constitucional. Me dijo, sí, en un solo punto. ¿Qué te está diciendo con eso? Que si hay otras cosas pueden entenderse. Bueno, pues sencillamente, entonces... Bueno, esas otras cosas que se han planteado, de hecho, llamó la atención que la parte de la gobernanza municipal en pleno, porque tuvo la liga, y estuvieron las federaciones, tanto las de los municipios, de los alcaldes, los municipales, vocales, regidores, todas dijeron, señores, ya que ustedes están en esto, tomen en cuenta esta situación. Esos otros puntos, ¿cómo tú los ves? ¿Qué tanto consenso han generado, o apoyos, si no consenso? Mira, en eso todo el mundo está de acuerdo. El problema es que los que se oponen a la modificación constitucional... No quieren ceder. ...se arropan en que no puede modificarse cada rato la constitución para permitir que una persona, que en este caso el presidente Danilo Medina, pueda repostularse. Pero el PRM sabe que unas elecciones en febrero, hoy es la crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque las proyecciones que se hacen, que de 158 municipios, el PRM no ganaría más que 25, lo máximo, 25 municipios. ¿Tú piensas que debe interesar a un partido de oposición? En este caso el PRM es el más grande, pero yo digo cualquier partido de oposición. ¿Mejor asistir a unos comicios generales todos juntos y no secuenciados, en donde pueden mostrar sus debilidades y sus falencias? Claro, porque tú te imaginas salir en febrero con una derrota como sea... Supóngase que ganen 50 ayuntamientos. ¿De cuántos? De 158. ¿Y más los distritos municipales? Más los distritos municipales. O sea, una derrota 70 y pocos días después... Por más que quieran convencer después de que hay fortaleza para la presidencia, la gente se va a quedar con ese número en la cabeza. Es una derrota anunciada, es crónica de una derrota anunciada. ¿O sea, tú piensas que por eso hay un ambiente de aceptación de la propuesta de modificación en el ámbito del PRM? Bueno, es que no lo manifiestan realmente, no lo manifiestan, pero se entiende y entienden muchos de ellos. Políticamente. Porque realmente les conviene, les conviene que se junten las elecciones. Por esa cuestión de... Porque no se trata nada más del hecho que ganen pocos ayuntamientos. No, porque queda el número en la cabeza. O sea, y yo siendo un contrincante de un partido así, yo usaría eso como se hace en la propaganda. Claro. Aunque yo, aunque todo cambie después y yo piense quizás que me pueden derrotar, yo digo, no, pero esta gente solo ganó tanto, te van a votar por uno que perdió. Pero además, ¿qué va a pasar con mucha gente que perdieron? Que perdieron su dinero, que no tienen esperanza. La derrota traen desilusión y desencanto. Pero, ¿para dónde van a coger? Bueno, donde creen que estén más seguros. Entonces, oye, se produce también una estampida. Un éxodo. O sea, una cantidad de cuadros importantes del partido que perdió a esas municipales va a tratar de rezar. Entonces, Rafael, ese sería uno de los elementos a tomar en cuenta en esa reforma, que no sería simplemente el asunto de la reelección o repotulación de los presidentes. Exacto. Sería la de... No viabilizar, no solamente viabilizar que Danilo pudiera repotularse. Es decir, lo de reunir las elecciones en una misma fecha. En una misma fecha. Las congresuales también. Exacto. Todas juntas como era antes. Las congresuales están juntas. Además sería en febrero. Pero, ¿por qué que hay una serie de fechas ahí que son prácticamente inapisibles? Son de aplicación. Eso le daría, yo digo, también un respiro a la Junta. Pero, ¿usted se imagina que en febrero, oye, diciembre entero de fiesta, ¿cuándo es que van realmente a hacer la campaña? Es muy poco tiempo. ¿Y qué día que se dice? El último domingo de febrero. Y se tiene que entregar en abril, el paso de mano. Entonces, se tiene que entregar en abril, que también es un choque en términos de lo que establece la Constitución. Que son cuatro años. Sí, dicen que algunos se van a aferrar al hecho de que le dieran un certificado que eran elegidos para entregar el 16 de agosto. Sí, pero el certificado es una cosa y lo que dice la Constitución. Por eso, no, no, no. Hay una contradicción. Eso es lo que le digo, o sea, que se van a a aferrar. Aunque dice que hay un anoto, un aterisco, pero muchos dicen que no han visto eso. También se cree que podría incluirse lo del Procurador General de la República. Que ese fue un asunto que trajo mucho malestar, mucho disgusto. Volver a antes de lo que estableció la Constitución del día de incluir al Ministerio Público en el Consejo, que no estaba. Eso fue en esa Constitución. O sea que, y más ahora es una forma también de extenderle un ramo de olivo a la sociedad. A la sociedad. A la sociedad. Rezarcir por lo que se le hizo a doña Miriam, que fue un gravísimo error eso. A la sociedad, porque realmente el Procurador no puede seguir siendo un empleado del Presidente de la República. O sea, un representante de la sociedad. Tiene que responder a la sociedad. Que aunque por principio pueda hacerlo, pero tratado también a intereses políticos muy particulares. Bueno, sí, me han dicho que una de las cosas que se plantearía sería excluir al Procurador, la figura del Procurador del Consejo. O, si se queda, que no pueda tener la atribución de examinar o de evaluar a los jueces. Porque eso es contradictorio. Exacto. Eso sería un elemento. Y juntar las elecciones y ese tipo de cosas. Exacto. Pero, como eso ha sonado tanto, ¿ha habido de producir algún nivel de conversación o no? Entre las distintas fuerzas políticas. La gente que puede conversar, porque hay tozudos que dicen yo no me cuento y no hablo. Hay muchas cosas que realmente nunca salen a flote. Como que decía, decía Mafarda que el 50% de las cosas que se producen no salen en los periódicos. Y hasta más. Sí. Y, pues, así fue que decía que los periódicos no existían. Con el cálculo que ella hacía. Se le está dando la profecía. O sea, porque cada vez... Exacto. Entonces, porque estamos hablando de la crisis del PLD. Sí. Pero el PRM, la situación interna del PRM. Vamos para allá. Vamos para allá. Pero creo que concluyamos el PLD primero. En el sentido, bueno, eso es en cuanto a lo que se podría hacer en esa negociación y esas cosas. Entonces, la modificación está planteada. Sí. Probablemente cuando estamos pasando este programa quizás haya depositado el proyecto. Bueno, sí. Pero aún así falta mucho recorrido. Sí, no, porque la presentación primero es de un proyecto que declara la necesidad de la reforma. De la reforma. Y se convoca a la asamblea revisora. Se convoca a la asamblea revisora. Entonces, vamos a ver un poco ahí de nuevo. Porque a lo que se apegan los amigos PLDistas, yo siempre traigo aquí a Juan Carlos Quiñones y a otros, me dicen, no, 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 esos números no dan. Bueno, ¿cómo es la cosa? En la Cámara de Diputados vamos a recordar. El PLD en total, el PLD en su conjunto, ¿cuántos diputados tiene? 106, 106 con aliados. 106 con aliados. Pero el asunto es... No, pero espera, para que dejemos eso claro de los numeritos primero. No, digo, no tenemos que comentarnos mucho en numeritos. ¿Por qué? Porque esos numeritos varían. No, pero vamos... Varían mucho de acuerdo al escenario. Vamos a ser ingenuos y lo que es, vamos a decir, de manera en blanco y negro. Te quiero adelantar porque tú puedes estar seguro, podemos estar seguros, que si el proyecto de reforma de la Constitución se somete, es porque se está muy seguro de que los votos están garantizados. De que están garantizados. O sea, no es verdad que el presidente Danilo Medina, que aunque no ha dicho nada, es el gran promotor de esa modificación, va a arriesgarse a una aventura sin tener la seguridad, la seguridad de que realmente están los votos. A Danilo, tú lo puedes juzgar de todas maneras, pero no es un hombre que da paso a la locura. Pero supongamos, bien, se somete, se aprueba, entonces, bueno, ahí tendrían que lidiar ustedes con la situación interna. Si es verdad que el profesor Fernández dice, me voy, habría que buscar incluso otro candidato a la vicepresidencia, todas esas cosas, si es que doña Margot decide también irse. Porque es que, miren, la Cámara de Diputados, o en el Congreso, mejor dicho, se juega de diferentes maneras. Tú haces una bulla, hasta el micrófono lo bote y lo tiras, te vas, y para la opinión pública realmente tú estabas en contra de lo que se estaba... ¿Cómo que hay un reformista que tiene como una pizarra de deshonor? ¿Cómo que se llama? Una pizarra que puso el amigo Botello. Ah, sí, que va a... Sí, sí. Pero frente a la opinión pública realmente tú estabas en contra de lo que se estaba conociendo ahí y de lo que se iba a aprobar, pero realmente en el fondo, tu salida, lo que estés garantizando que se apruebe. Ah, bueno, también. La gente común que no conoce eso, el grueso de la gente... Dice tipo que tiene principios, se fue mejor. Sí, se fue, tiró el micrófono y no... No, mejor, porque la tirada del micrófono es que está realmente el gran espaldarazo para que pase lo que aparentemente él está diciendo que no pase. Bueno, por una cuestión que la gente debe entender, para que pase esa propuesta original que es de la propuesta de la necesidad de cambiar la constitución, es con la minoría, la mayoría simple de los presentes. Este es simple, sí. De los presentes, o sea que quien se va está facilitando las cosas. Claro. Porque entonces con menos gente se logra el curo. Y quien está ahí no vota también. También. O sea que, ¿te recuerdas lo que pasó aquella vez con Peña Gómez? Que fue que le pusieron el 50 más uno. Que le hicieron un chanchullo a eso. Y se fue, se retiraron. No previeron que realmente a retirarse facilitaba que todo fluya de manera más cómoda. Sí. Entonces, aquí también hay, tendrá que producirse algún tipo de avenencia. O sea, pero como te decía, la crisis, hablamos de la crisis del PLD. Vamos para el PRM ahora, Ben. Yo sé que tú querías hablar de eso, Ben. Pero. El PRM, bueno, el PRM no es el único partido de oposición. Lo que pasa es que como se pintan las cosas, se supone que el PLD va a seguir en camino, liderando un bloque, un bloque importante, cuyo principal aliado ahora mismo es el PRD. Que ya declaró Miguel Vargas, incluso, que el candidato del PRD es Danilo. Sí, sí. Y tienen otros pequeños aliados. Leonel contaba con unos cuantos aliados. Ellos apuestan a que si no hay entendimiento, esos aliados se los gana para su causa. Sí, sí. Ellos piensan que van a contar con el BIS, PQDC, FNP. FNP ya está fuera del gobierno. Unos cuantos. Pero aspiran también a construir un tercer bloque. O sea, que no sea el enfrentamiento de un bloque que encabezaría el PRM contra el PLD, sino que ese grupo, ellos construirían una especie de tercera opción. ¿Cómo tú verías la cosa? Porque ¿tú piensas que eso reduciría la posibilidad del PLD o la aumentaría? Es que las esquirlas de la granada que se lanza con la división del PLD va a caer en muchos perdaños. Alcanza mucha gente. En muchos terrenos. Alcanza mucha gente. O sea que ahí nadie va a caer ileso ahí. No. No. O sea, la división del estallido del PLD no deja ileso al PRM. ¿Tú piensas que la porción que se iría con Leonel sería equivalente a la porción que él tiene ahora, que más o menos ronda como con 26 o 30% a jugar por lo del Comité Central y eso? Mira, es que es un camino muy incierto. Es muy incierto. Es muy incierto. O sea, óyeme, y yo parto de ver los rostros en el momento que se creyó que ya venía el lobo. De mucha gente. No estaban felices. No estaban felices. Oye, porque tú, es un camino incierto. Tú vas a un archipiélago de partiditos. Cuando tú estás en un partido grande, que tiene muchísimas posibilidades, tú vas a caminar un camino nuevo faltando tan poco tiempo. O sea, que es difícil. O sea, tú vas a un partido después de tantos años. La tendría difícil. ¿Tú piensas que pudiese darse un entendimiento entre gente o el propio presidente Fernández, entonces con quien gane en el PRM? Puede ser Luis Abinadero, puede ser Hipólito. No sé, no creo que haya esa posibilidad. ¿Tú no crees que se acerquen tanto así? No creo, pero... ¿Ustedes no temen que el PRM se convierta en una fuerza capaz de diputar del poder? Si el PLD se divide. Disputará, pero es que ellos también van a sufrir el agritamiento. ¿Por qué? Por lo menos un malestar muy profundo se dará ahí. Un malestar. Que va a bajar muchos ánimos y que va a crear muchísimas animadversiones y muchísimos problemas internos. Y se ve las discusiones altas que ellos tienen ahí cada rato. Bueno... Cuando fue a Binadero en estos días... Exacto, Hipólito creció que no, después dijo que estaba en contra de la reforma, pero que no iba. Porque es que incluso hasta la conversación del secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, realmente tiene varias lecturas para alguna gente y esa lectura no se ve mucho. ¿Cuál es la lectura que tú le dabas? La lectura que no se ve es que el llamado de atención de Pompeo no era al gobierno que respete la constitución. Era también a los grupos que están torpedeando que las instituciones puedan funcionar de manera normal y adecuada, como es el caso del Congreso. O sea, en medio de esa incertidumbre que ha habido, en medio de esa situación de tiranteza y de sublevación que hay al interno de la Cámara, producto de esa rebelión, realmente no ha podido el Congreso, no ha podido normalmente trabajar. ¿Tú piensas que la preocupación del gobierno de Estados Unidos, expresada por este señor, que es como el canciller allá, es porque ellos ven quizás signos, que pueden presentarse signos de inestabilidad en el país? ¿Más que específicamente lo de la reforma constitucional? Bueno, yo estoy diciendo que es otra lectura que hay. Otra lectura que ustedes le han. Lo que pasa es que los Estados Unidos se siguen creyendo que ellos son los dueños de los destinos de cada país. Eso es una frescura. Es un atrevimiento. Igual que el otro que era alcalde de Nueva York, que vino a decir que si o qué, entonces tú no has visto lo que dijo Giuliani. No. Ah, es que tú no lo has visto. Bueno, o sea, que él asesora a Luis Abinader en asuntos de seguridad, pues se destapó en una rueda de prensa en la tarde de este miércoles, antes de mediodía fue, diciendo que eso de como que él siente cuando se habla mucho de reformar la constitución, le recuerda a Castro y a Chávez. Qué fresco. Entonces, son, pero yo no sé el valor que eso pueda tener, porque yo soy de los que digo que ese señor, primero políticamente es un fracasado, porque él aspiró a la nominación republicana y no ganó ni en un distrito de Nueva York. Sí, lo que pasa es que... Y es abogado de Trump, imagínese usted. Los Estados Unidos, que tiene un momento muy difícil, muy difícil, la República Dominicana está viéndose como un centro importante de la geopolítica y de la geoestrategia y de los grandes intereses del mundo. Aquí está China, ya que en la República Dominicana. Los Estados Unidos han venido perdiendo terreno en toda la región. La presencia de China en la región realmente es mucho más preponderante, ya mucho más fuerte que los Estados Unidos en términos de inversión y en términos de financiamiento. Por lo menos en toda la costa del Pacífico, de Sudamérica es así. En términos de financiamiento, los Estados Unidos, como dice, bueno, ha fracasado, fracasó en Siria, fracasó en Siria y por mucho que ha querido, que ha amagado a Irán y por mucho que ha amenazado a Corea del Norte, realmente no se ha atrevido, realmente ha dado un paso adelante. Porque sabe que no tiene todas las de ganar. O sea, ya esa... Y creerse también que nosotros somos el patio trasero de ellos, las cosas ya no son tan como ellos. ¿Tú piensas que eso no tiene el peso político que algunos piensan que tiene? ¿Una opinión del gobierno de los Estados Unidos? No, lo que pasa es que ellos, la proa, y como yo di unas declaraciones que di no hace mucho tiempo, realmente los Estados Unidos tienen su mira puesta hacia la República Dominicana, sobre todo a partir del establecimiento de las relaciones con China y de que se echó para afuera. Pero ellos tienen aquí su empresa y no están en peligro, ni nadie se la va a confiscar ni nada, o sea, que es una preocupación que ellos no... Lo que pasa es que ellos tienen que tratar de demostrar que ellos siguen siendo los dueños del barrio. Que son los jefes del barrio. Los dueños del barrio, los jefes de este territorio. Porque todavía tú sabes que en Estados Unidos y en Europa hay mucha gente que creen que el Caribe es parte de los Estados Unidos y que el Caribe es un solo país. Aquí viene mucha gente a Punta Cana y a Bávaro. Y creen que son otras repúblicas. Y no saben que vinieron a la República Dominicana. Sí, no, no, eso es, creen que son otras repúblicas. Sí, eso es normal. Pero no te preocupes, que hay norteamericanos de esos estados centrales que no están muy informados, que piensan que Canadá es un estado de ellos. Sí, sí, sí. Y que entre México y ellos es un mar que hay. Sí. Yo recuerdo una hija mía que estuvo en España estudiando, que con una amiga, hablando con una amiga que estudiaban junto allá, española, y dice ella que estuvo en una islita por ahí que se llama... Punta Cana. Una isla. Sí, sí, una hija de Punta Cana. Ella vino ahí, nunca supo que estaba en la República Dominicana. Y eso le pasa a miles y miles de personas. Tú no le das, tú no piensas que eso es tan determinante, lo que opina o deja de opinar Estados Unidos en este caso. Es determinante porque, bueno, no es determinante porque ya la política del gran garrote y de tratar de imponer su voluntad en cada uno de los países no es igual. Hay retórica. Y Danilo, Danilo no es... Hay retórica, pero de la retórica la acción dista un trecho. Claro, claro. Y a Danilo le puede salir su etimperialismo que cultivó en sus años jóvenes. No, pero no le recuerde eso, con el tiempo de Paco Red y esas cosas. No, no, le sale, le sale, le sale. Vamos a ver que ha demostrado demasiado temple en el gobierno y que ha demostrado demasiada capacidad y decisión autónoma para dirigir los destinos nacionales. Para que venga a decirle qué hacer. Claro, para que venga... Vamos a poner otro puntito, Rafael. Vamos a una pausa. Rafael Méndez, político, periodista, tiene toda una vida en la actividad política porque antes de militar en el PLD duró muchos años militando en la izquierda revolucionaria, luego pasó al partido de la liberación dominicana. Es diputado por Neiva y es uno de los hombres de la corriente del presidente Danilo Medina. Está un poco ayudando a entender este panorama, ¿verdad? Que parecería un poco complicado, pero que ya está como, se está como aclarando ya con los últimos acontecimientos. Bueno, tú decías... Aclarando como diría Juan Bosch, la noche no es más oscura que la noche. Por lo menos se está definiendo si una reforma va o no va. Que eso es que mucha gente entiende que ya debe definirse porque ya crea cierta incertidumbre, por ejemplo, a nivel de los grandes agentes económicos y esas cosas. No, y que hay plazos catastróficos. También, hay unos plazos fatales como dice la ley. Digo, plazos fatales como es el 22 de agosto. Exactamente. Entonces, Rafael, tú decías que tú entiendes que el PRM no la tiene tan fácil porque hay problemas. ¿Cuáles problemas tú observas en ese partido que es el principal contendor de ustedes? Bueno, las contradicciones ahí son profundas entre la gente de Danilo. No, de Danilo no, de Hipólito. De Hipólito y de Abinader. Cuidado que dice mucha gente que Hipólito y Danilo ahora son muy amigos. Profunda. Mira, y a diferencia de nosotros, el PLD, la diferencia en las demarcaciones no tiene que ver con Danilo ni con Leonel. Ah, bueno, son asuntos de liderazgo local. De liderazgo local y del interés particular. De cada quien. De los intereses particulares de cada quien. En el caso del PRM no. Tú vas a cualquier localidad y tú te encuentras que el que aspira a diputado y el que aspira a el que es presidente del PRM y el otro, tienen contradicciones a muerte. ¿Y cómo ustedes saben que eso es el país? Se sabe todo en los pueblos. O sea, que contradicciones a muerte que no se pueden ver. No se habla ni nada. No, o sea que contrario a nosotros, que en esos territorios realmente las diferencias son en función de que tú y yo tenemos contradicciones porque aspiramos a lo mismo. Por los intereses que nos separan. Pero Leonel y Danilo no están de por medio en eso. No, es algo de la localidad. De la localidad, o sea que, aunque realmente los partidos se dividen en las cúpulas, no es abajo. Sí, porque hasta por un asunto de necesidad de sobrevivencia social, la gente que está en un espacio determinado, que ha crecido junto, no es verdad que se va a matar por dos que no se quieran arriba. Las divisiones de los partidos son como los rayos, que es arriba que truenan y rompen abajo. Eso es un buen ejemplo. Sí, pero, y en esto hay algo que no nos hemos dicho. Muchas veces, claro, cuando se dividen los partidos así se va a un buen grupo, se va a una parte, pero después bien van regresando otra vez. Regresan, sí, eso se ha dado. Eso es histórico. Sí, y más en este momento, oye, con tan pocos días de una inscripción, tú saliste a inscribirte a otro, comenzar a tener que estar visitando otra gente. No, además la ley ahora especifica que si tú lo haces no puedes ser candidato. Hay una discusión en el término de que parece que la formalidad de la candidatura es cuando se inscriben en la junta. O sea, que si tú renuncias. O sea, que si es pre y te vas a otro, no hay impedimento de que te puedan inscribir como candidato. Exacto, hubo otra posición. Porque realmente los oficiales, cuando el partido inscriben en la junta ya los precandidatos. Los candidatos. Vamos a hablar un poco de cómo tú aspiras a senador. A diputado, me inscribí como diputado. A diputado, no, ¿desististe de ser senador? Sí, sí. Ah, ¿y por qué decidiste? Bueno, tú sabes que cuando uno pertenece a equipos, realmente hay líneas. Se trabaja. Hay líneas que uno tiene que respetar. Ah, bueno, decidieron que tú mejor intentaras repetir como diputado. Ya faltaron unas pocas horas de yo irme al camino a inscribirme como senador. Pero tú en ese proceso, tú con la otra persona que competía, no se dijeron cosas feas por Twitter ni nada. No, 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 no. No, como hacen Franklin y los otros. No, no, no. No, hay niveles de respeto. O sea que se pueden comer un sarcocho juntos sin problemas. Y nos saludamos y nada, y chichamos. En fin, claro, hay ataques de tipo político, críticas de tipo política. Pero nada personal. De comportamiento, pero nada personal. Y llego yo ahora en este momento que tengo que inscribir como diputado, donde realmente no tengo competencia. No tengo competencia porque los que aspiran a senadores no son competencia mía. Ya. Y los que aspiran a diputados tampoco no lo son, porque, modestia aparte, tengo, estoy en un momento realmente... ¿Cuántos diputados tiene, Eva? Dos. Dos. Dos diputados. ¿Cuál es el otro? El de ahora mismo es del PRM. Ya. Eduard Jorge. Eduard Jorge. Entonces, bueno, ya se inscribieron creo que tres, catorce o quince... Aspirantes. Aspirantes a diputados. Yo digo, y lo digo con toda honestidad, si son catorce, hay trece compitiendo por una plaza. Porque la otra es tuya. La otra nadie le cabe. Tú estás muy seguro. O sea, que yo soy un trabajador y yo digo que es posible hacer política de manera diferente. No como que la gente cree que hay que estar comprando, hablando mentiras. No, yo decía a propósito del fallecimiento del profesor Hugo Tolentino Dí. Sí. Mira, a la larga la gente te reconoce la decencia. Claro, claro. Porque nadie puede señalar a Hugo Tolentino Dí. Y tuvo la decencia de renunciar a Hipólito Mejía cuando embarcó este país en esa barbaridad y que en día se ha dado barbaridad. No, yo no tengo acuerdo con eso. Claro, claro. Porque es que no todo el mundo es igual. Hay gente que entiende que te debe aceptar cualquier cosa de un gobierno. No, no, no. Hay otros que dicen, no, pero yo tengo dignidad. Porque es que la política lo han asimilado a lo más perverso, como sinónimo de lo perverso. Y el pueblo ya no también, de alguna manera, cree que puede ser así. Pero yo entiendo que realmente uno puede ser diferente. Yo me defino como un político diferente. Puede ser decente. Precisamente por eso. A mí que nadie me venga que yo tengo tantos votos y que si tú me sirves tal cosa, si tú me entregas tal cosa y yo te doy mis votos. No, 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 no. Conmigo no. Yo soy de los políticos y también le digo a mucha gente, te equivocaste de candidato. Yo no soy el suyo. Y si todos hiciéramos un buen esfuerzo. ¿Te han venido con ofertas raras? La gente del pueblo. Ah, bien, bien. Que vienen y te dicen yo tengo tantos votos y si tú me... Ah, bueno, es como a negociar contigo un paquete de votos. A negociar, sí, o sea. Que a veces hay un tigaraje, no es verdad que tiene nada. Claro. No, los ocho dicen lo mismo. Y el que menos sirve es el que dice que él nos gobierna todo. Muchas veces. O sea que... Pero yo creo que es posible ser diferente. Es posible. Se puede hacer política con decencia. Se puede hacer política con decencia. Sin que nadie, sin tú tener que comprar a nadie, sin tener que crear farsas ilusiones. Sin tener que comprometerte con lo que tú estás seguro que no vas a cumplir. Ser un hombre, una mujer honesta. ¿Qué tanto, Rafael, entiende la gente, el conciudadano que tú representas, lo que es la labor de un legislador? Porque debido a esas malas prácticas de que hay que regalar cosas, que no es que tú no seas solidario, pero esa no es la labor fundamental de un legislador. No, claro. La gente piensa que cualquiera que aspire a lo que sea, desde regidor, debe estar repartiendo cosas materiales. Y quizás se olvida de lo más importante, lo que ese representante puede hacer para mejorar sus condiciones de manera firme, inclusive a futuro. Lo grande es que los mismos que aspiramos a esas posiciones somos los que... Incentivan eso. Incentivamos ese tipo de prácticas. Pues comenzamos dando, no orientando. Por eso yo digo, yo tengo una prédica de valor, una prédica de principio. Y yo digo, ¿cuál es mi mayor aspiración? Mi objetivo máximo es ser un referente, sobre todo de la juventud. ¿De qué es posible venir de los sectores más pobres de la población, como soy yo, como vengo yo? Llegar a puestos más o menos importantes, sin corromperse, y tener lo mínimamente necesario para vivir. Lo mínimamente necesario para vivir. Lo que pasa es que también vivimos en función de las grandes acumulaciones, sin importar cómo las conseguimos muchas veces. O sea, digo, no es que es malo tener riqueza. No, si es bien trabajada. Siempre y cuando tú puedas justificar su origen, y siempre y cuando, como tú la utilices, qué uso tú le das. O sea, pero yo creo que no hay que aspirar a tanto. Un diputado ya que pasa de los 60 años, tiene su pensión garantizada. Que eso es un gran privilegio en este país. Oye, pero qué más. Está bien. Oye, pero tiene oportunidad de a ver de economizarse algo adicional. Pero todo lo que queremos es estar haciendo negocios. Somos del gobierno. Queremos estar haciendo negocios con el gobierno. Tener ahora una cocina. Tener, estar buscando aquí dónde comprar, dónde vender, dónde... Oye, entonces, si todos nos atuviéramos un poco a lo que es nuestra misión y a tratar de enseñar, sobre todo con el ejemplo, que no te entienda mucha gente, seguro que no te van a entender mucha gente, que mucha gente te van a decir de todo, te lo van a decir por cualquier motivo, con razón o sin razón, te lo van a decir. O por una mala interpretación, porque realmente... Yo recuerdo que a mí me decía uno que escribió que en la entrada de Villasaragua había un hoyo en la carretera. Y te lo estaban achacando. Y que yo no puedo aspirar a senador. Pero tú no eres alcalde. Yo no puedo aspirar a senador porque hay un hoyo en la entrada. Ni eres ministro de la República. De Villasaragua. Pero voy a escapar, por Dios. ¿Cómo van las cosas, por cierto, en tu provincia? ¿Cómo van los proyectos? En la otra ocasión hablábamos de un proyecto que el presidente anunció con unos proyectos forestales. ¿Cómo van los proyectos? No, eso va muy bien. ¿Qué se está haciendo ahí? Realmente las montañas de Neiva se están haciendo un trabajo que en pocos años realmente no solamente trata de la recuperación forestal, sino también de la producción de árboles mares de herero, pero también de árboles frutales, que vamos a tener una gran producción. La producción de riqueza de la gente. La producción de riqueza de aguacate, sobre todo. Realmente un gran salto. Porque esas montañas realmente habían sido bastante afectadas y hoy ya se ve... Se nota el cambio. Se nota el cambio. Yo tengo pendiente de hacer un viajecito para allá, para que tú me muestres eso. Ah, bueno, porque no solamente es el cambio, el cambio en términos de la foresta, sino también el cambio en las condiciones de vida de la gente. No, eso es lo fundamental. Uno de los fracasos que siempre hubo en los planes forestales era porque si tú pones una persona que no tiene de qué vivir a cuidar eso, lo que va a ser ponerse de acuerdo con quien le ofrece para instalar un aserradero. Y ahora le están pagando para que siempre... Y cuiden. ...su terreno. Exactamente. O sea, y no se falle en el pago. O sea, le llega... Eso es importante. Le llega a su sueldo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando de cuatro, cinco mil o seis mil personas que están... Y es importante que esa gente se mantenga en el territorio porque eso es para que la tierra no se abandone. Muy bien. Exacto, exacto. Muchas gracias al amigo Rafael Méndez, colega periodista, político, diputado, que aspira de nuevo a esa posición. ¿Esta sería tu periodo número cuánto? Cuarto. Cuarto ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo sé que gustaba que tú fueras senador, pero no se pudo esta vez. Está bien. Gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, también. Y no se vayan, que hay más en Acento TV. Gracias.